¿Qué tal mi gente? Declaraciones bastante potentes de Amador Moedano. Vamos a ver exactamente qué ha dicho porque, bueno, se ha servido del canal de un compañero en YouTube para de nuevo en el canal de Juanjo volver a hablar de Fidel Albiac. Como sabéis, se suele hablar de él cada vez que surge algún tema. Ahora ha sido el tema de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Y, claro, pues el aparecer en escena de nuevo ha hecho que se le pregunte de nuevo por él. Vamos a ver exactamente qué lo que ha dicho en el siguiente. Recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes y de la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Bueno, Amador Moedano sentencia como nunca a Fidel Albiac. Solo le falta la metralleta. Ya sabéis que Amador Moedano no tiene pelos en la lengua y que cuando quiere referirse a algo, aunque utilice la ironía, en muchas ocasiones creo que, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿vale? Y no tengo nada en contra de él, pero creo que debe de mejorar un poco el vocabulario a la hora de referirse a según qué cosa, ya no por la demanda, sino porque al final él sabe de la televisión, de las redes sociales, sabe perfectamente cómo se mueve YouTube. Ya creo que ha aprendido bastante de esto y que cualquier declaración que haga en YouTube puede estar en La Razón Hoy, mañana en el canal del otro compañero y pasado puede estar expuesto en la televisión, con lo cual él debe de saber que sus palabras no son de un anónimo. Entonces cobran importancia tanto en cuanto es el hermano de Rocío Jurado. Entonces sí que es verdad que ahí se lo tendría que hacer mirar un poquito el hecho de referirse a ciertas personas. Que insisto, no estoy haciendo de abogado del diablo, en este caso de Fidel Albiac, ni mucho menos, pero entiendo que, al igual que critiqué lo que le dijo a mi compañero Javi, también critico que le han perdido las formas a la hora de referirse a Fidel Albiac. Entiendo lo que dice, pero las formas creo, entiendo el fondo, pero creo que las formas le pierden una vez más, ¿no? El hermano de Rocío Jurado se ha sincerado una vez más sobre el marido de su sobrina a través de YouTube. Amador Moedano continúa con su tranquila vida en Chipiona, totalmente alejado del foco mediático, aunque lo cierto es que eso no le impide participar semanalmente en los canales de YouTube, después de hablarse los últimos días en varios medios de comunicación sobre la jugada maestra, bueno, se habló en la revista Semana, de Rocío Carrasco y Fidel. Os lo resumo brevemente, es decir, cargarse Antonio Navi a Telecinco, a la fábrica de la tele, ganar dinero, retirarse de las demandas y encima salir ganando, ¿no? O sea, ya no en lo económico, sino en retirarse de demanda y en quitarse del medio a todas las personas que para ellos les han hecho daño, ¿no? Bueno, son muchos los que la catalogan, le catalogan como una persona rencorosa que se llevó a sacar la carrera derecho solo para hundir a Antonio Navi y para poner demanda sin parar y que la serie de Rocío Carrasco en realidad irá para hundir a los enemigos, comienza diciendo el youtuber, a lo que él es de Rosa Benito, responde lo siguiente, ojito con Amador. Bueno, este Fidel, o ser de luz, como así le llamáis, convence a la gente con mucha facilidad porque su madre le ha parido así, con una forma que es que tiene que aprovecharse de las cosas y seguir esa línea. Mira, yo en el momento que ella menciona a la madre, aunque la madre le ha parido así, ya eso es feo, tío, ya sinceramente eso es feo, ¿no? Que ya sabéis que yo no he criticado por criticar, pero ya eso es feo y mira que precisamente parece que estoy defendiendo a Fidel y no es eso, ¿vale? Pero las formas le pierden, ¿no? Que no es otra que la popularidad, continúa Amador, el famoseo y todo eso. Fidel no es que sea rencoroso, es que le falta la metralleta, que sí, que evidentemente lo dice en sentido figurado, ¿vale? Pero evidentemente está feo, está feo, es una persona pública, muy conocida y creo que hay otras formas para decir lo mismo, hay otras formas, ¿no? Y él sabe hablar muy bien, que cuando está en Sálvame no dice esta burrada o no las ha dicho de esta manera, a no ser que se haya calentado mucho. Entonces, él sabe, él sabe medirse cuando quiere. Bueno, la actitud de él es a ver con quién se puede meter, cómo sacar trapo sucio, por ejemplo, todo esto está bien, esta frase, pues bueno, está bien, o sea, ahí se la compro, ¿no? Y es lo que hay. Hasta ahí sí, ¿no? Esas frases pues sí se las compro. A mí lo que me importa es el corazón que tenga y tiene un corazón podrido para permitir tantas cosas. Por ejemplo, en esas frases pues no tengo nada que decirle. Sí que es verdad que, si para él le parece que tiene el corazón podrido y tal o igual, tampoco es demandable, la verdad, las cosas como son. Pero sí que es verdad que lo de la metralleta y esto, pues bueno, a ver, este es capaz de mandarte por cualquier cosa, el Fidelito. Tú mismo, ¿no? Sinceramente, pero bueno. Bueno, cabe recordar que no es la primera vez que el hermano de Rocío Jurado da su opinión públicamente sobre el marido de su sobrina. De hecho, si no lo hace con mayor frecuencia o de forma más clara, es para evitar problemas legales, ya que por todos es sabido el modus operandi del abogado. Bueno, yo creo que Amador Moedano no tiene ningún problema en hablar de Fidel en cualquier término, lo único que pasa que no siempre está de actualidad, casi nunca está de actualidad. Era con el documental y bueno, ahora que ha aparecido aquí y allí, pero no tendría ningún tipo de problema en Amador Moedano, si se le pregunta todos los días, todos los días hablaría de Fidel Alvea, lo único que pasa es que es lo que os digo, no está de actualidad, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios siempre respetuosos. Un saludo.